Muchas gracias, señor presidente. El planteamiento de Izquierda Unida Verde es similar al que ha planteado el señor Avellán. Por tanto, algunas consideraciones complementarias a la exposición que se ha hecho. Evidentemente, el planteamiento tiene que ser global. La iniciativa no tiene que ser planteada ni enfocada de manera aislada. Creo que sería indispensable que en la planificación y en la protección de los recursos naturales se insertasen por las distintas propuestas, se debatiesen. Y, en este sentido, también recordar que desde hace ya bastante tiempo la Junta Rectora y el Consejo Asesor de Medio Ambiente no se reúnen y que hay ámbitos y espacios institucionales y de participación en los cuales se deben de plantear y consultar todo este tipo de propuestas. También señalar que ya hay un centro de interpretación en la torre que no se está utilizando. Por tanto, esa es una de las cuestiones que habría que poner en funcionamiento antes de cualquier cuestión. Al mismo tiempo, plantear otra serie de evaluaciones que hay que realizar y, en este sentido, también considerar la creación y gestión como reserva marina de interés pesquero de toda la zona, tras evaluar, efectivamente, las posibilidades o el impacto ambiental y la viabilidad económica y su adaptación al propio entorno. En consecuencia, creo que es una iniciativa, en este sentido, precipitada y que, en cualquier caso, ha de considerarse tras esos requisitos planteados y con posterioridad. En consecuencia, nuestra posición también va a ser de votar en contra de esta iniciativa por las razones aducidas. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Para efectar el texto de la moción, tiene la palabra el señor Rubén. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.